de resaltar o hacer hincapié en las pequeñas texturas y le tomamos una fotografía y después la recortamos para acercar la fotografía y dejarla de esta manera voy a abrir acá para que ustedes la vean mejor y aquí vamos a utilizar otra técnica muy contraria a lo que hemos visto necesitamos resaltar esos detalles con el enfoque lo que hacemos entonces es romper la regla hacer todo lo contrario y para esto me voy a ir a la ventana de detalle con esta flor y vamos a nuestro botón que se encuentra aquí y quería mostrarles también antes que esta fotografía no hemos hecho ni un ajuste en básicos porque no lo consideramos necesario entonces me voy a detalle nos vamos aquí al botón nos acercamos y empezamos a ver el detalle de nuestra fotografía y fíjense textura que tiene esta flor acá por ejemplo tiene unos pequeños detalles como pelitos se fijan que no están muy definidos y la textura es excelente de esta flor como también la que se encuentra de un costado como podrán ver y quiero resaltarlo entonces vamos a manejar de otra manera lo que es la ventana de enfoque o de nitidez Entonces estamos aquí, ya estamos manejando, la prendemos y vamos a manejar por ejemplo primero como vimos la luminancia Vamos a ponernos a un lado para ver, ya sé que no tiene casi lo que es ruido Entonces vamos a ponerle poco el detalle, si le vamos a mover el detalle un poco para acá Para que nosotros podamos resaltar mucho más ese detalle que queremos de nuestra fotografía Para sacar todos esos detalles que hay y poder poner un poquito de ruido El contraste, el contraste le vamos a poner un poco Y el color, el color también lo vamos a manejar, vamos a ponerlo aquí Y después tenemos el detalle del color que también lo voy a manejar hasta acá Y el suavizado creo que lo voy a poner aquí En este punto podemos ver un antes y un después Nuestra fotografía estaba así y la hemos dejado de esta manera Hemos resaltado los colores, hemos visto la reducción de ruido Y ahora sí me voy a ir inclusive ahora a lo que es el enfoque En la ventana de enfoque vamos a manejar bastante, fíjense Vamos a llevarlo hasta por acá Y el radio que cuando vimos el caso de personas lo manejamos muy poquito Se acordarán, pero aquí sí es necesario porque queremos resaltar esos detalles Hacerlo lo más grande, llevarlo hasta lo más que podamos Sin crear ruido como podrán ver Y el detalle, el detalle también lo vamos a aumentar porque queremos sacar esos detalles Cuidando, fíjense como ya está creando ruido Y la luminosidad entonces la manejamos hacia acá Porque queremos el detalle de nuestra fotografía Fíjense aquí ya está saliendo otra vez ruido Entonces nuestra luminancia la seguimos subiendo No mucho porque nos puede causar problemas Entonces el detalle lo voy a bajar un poquito Y fíjense como está quedando nuestra fotografía La máscara La máscara no la vamos a usar porque Voy a poner Option Alt Porque si nosotros la ponemos Acuérdense que esto es para evitar Para resaltar, perdón Los bordes de una fotografía Para determinadas partes no queremos lo que está en negro que se resalte Pero en este caso queremos que se resalte todo Porque es otro tipo de fotografía y otra técnica Por tanto esto lo dejaría yo en cero Muy bien, fíjense en nuestra fotografía Fíjense en esta parte que estábamos hablando La voy a quitar lo que hemos hecho Y fíjense como se ve borroso Y lo que hemos logrado es resaltar todos esos detalles Y toda esa textura que tiene esta flor Les voy a mostrar esta parte de aquí Fíjense esta textura que tiene esta flor La voy a quitar Vean como se ve borroso No logramos verlo Si yo le pongo lo que hicimos Fíjense como resalta toda la textura de esta flor Y seguimos revisando nuestra fotografía Para ver si tiene algún problema Fíjense las cositas que están aquí al borde Que son propios de la flor Voy a quitarlo para que ustedes vean Vean como se ve borroso Y así vemos exactamente el detalle de la flor Que en este caso como les estaba yo diciendo Fíjense esta partecita de acá Lo pongo y resalta Como les decía Estamos invirtiendo completamente Todo lo que hicimos en el tutorial anterior Porque estamos partiendo De que queremos que resalten los detalles Y la textura Por eso siempre les digo Que no existe una regla ¿Verdad? Para que a determinada fotografía Le apliquemos ciertos valores Sino depende mucho Del tipo de fotografía Y depende mucho De lo que estamos buscando En la fotografía Quiero ser claro en esto Porque a veces me hablan Y me dicen O me mandan correos Y cuáles son los valores Que debo manejar En cada fotografía No existe eso No existe porque No todas las fotografías Son iguales Y no todos estamos buscando Lo mismo Estamos a veces buscando No le podemos aplicar Estos valores A un retrato De una persona Porque la dejaríamos muy mal Lo vimos en el tutorial anterior Entonces tenemos que manejarlo Distinto Lo que estemos buscando Aquí le bajaría yo O le subiría un poquito De luminancia Déjame veo Veo acá un poco Un poco de problema Tal vez sea el contraste O el color Ahí lo estoy tratando De quitar Acá sería el detalle Del color Creo que aquí estaría mejor Y el suavizado Lo dejaría acá Y se vería mucho mejor Mi fotografía Entonces Fíjese de esta parte Lo voy a quitar Vean como se ve borroso Aquí lo que estamos buscando Y depende de cada fotografía Podría ser un insecto Voy a conectarlo Para que ustedes vean Como cambia esto Ahí tienen Podría ser un insecto Podría ser las alas De una mariposa Podría ser Cuando ustedes Necesitan resaltar algo De una foto Quiero ser claro en eso Estamos rompiendo Las reglas Prácticamente Vean esta parte De acá Lo voy a quitar Lo voy a poner Para que resalte Y se enfoque Y tenga mayor nitidez Toda La flor Me voy a alejar Para que ustedes vean Ahí está la flor Lo voy a quitar Así estaba Y así Lo hemos dejado En video Es muy difícil Verlo de lejos Sin embargo Yo sí lo veo Ojalá Si ustedes lo tienen En pantalla Completa Probablemente Lo puedan notar Si no Me puedo acercar Y Lo puedo quitar Ahí lo quité Ahí lo voy a poner Para que ustedes vean Fíjense en todos los detalles Fíjense en cualquier detalle De la flor Y vean como Resalta Enormemente Sobre todo Esta parte Que está en el centro Lo voy a quitar Y lo voy a poner Fíjense como resalta Esto de aquí también Entonces Es muy Diferente Cuando nosotros Tratamos De Resaltar Esos pequeños detalles La textura Dependiendo De la De la fotografía Como les decía No lo vamos a hacer En una cara De una persona Si no lo vamos a hacer En este tipo De fotografías O puede ser otro tipo Que necesitamos Ver bien la textura O el cliente Nos pide Quiero ver Bien la textura De esta fotografía O de esta parte De la fotografía Y lado De los bordes Nos damos cuenta Que está Desenfocada Las flores Como podrán ver Las puntas Se ven desenfocadas Vean Todas estas Puntas Este O ramitas Se ven Desenfocadas Y si nos acercáramos Al cielo Podríamos también Ver Que se encuentra Con lo que es Ruido Me voy a acercar Lo más posible Para que ustedes Lo puedan notar Ahí está Espero que se estén Dando cuenta Del ruido Que tiene Lo que se refiere El cielo Fíjense Todo este Este grumo Que aparece aquí Entonces tenemos Que empezar Con nuestra ventana De detalle La abrimos Y como ya estamos Cerca Ya no nos sale El símbolo Y vamos a tratar De mejorar Esta fotografía En cuanto al ruido Del cielo Fíjense ustedes Como se ve aquí Todo grumoso Entonces Nos vamos A reducción Del ruido La luminancia La empezamos a mover Y fíjense Como empieza A desaparecer Ese ruido El detalle No le voy a poner Mucho Le voy a poner Poco Para no perder Un poquito De contraste Y el color Si quiero Manejarlo También En este Aspecto ¿Verdad? El detalle Del color También Y lo que es El suavizado Fíjense que bien Se ve Mi cielo Voy a poner Un antes Y un después Para que ustedes Vean Mi fotografía Se encontraba Así Espero que lo estén Notando Como se ve Y la hemos Dejado De esta manera Muy bien Pero si nos acercamos Me voy a volver A acercar A lo que es Las flores Ahí está Seguimos teniendo Un desenfoque En las flores Y en las ramitas Que se encuentran Están desenfocadas Ya pudimos Trabajar Perfectamente Lo que es El cielo Pero Tenemos problemas En enfoque Con las flores Que está Completamente Desenfocada Para esto Entonces Si voy a Manejar El enfoque La cantidad Lo voy a poner Más o menos Por acá Un 75 Un 73 El radio También lo voy a aumentar Fíjense Como va cambiando Mi fotografía Le voy a poner 1.4 Y el detalle El detalle No le voy a poner Mucho Si le voy a poner Tal vez Un 6 Y la máscara Vamos a revisar Ahora la fotografía Antes de aplicar La máscara Con los tips Que les dimos Anteriormente Entonces Me voy al radio Y aplico Alt Option Le hago clic Y puedo ver El radio Que necesito Para aplicar A esas ramitas Fíjense Fíjense Como se ve Mucho mejor Como podemos Captar Lo que estamos Haciendo De otra manera Lo voy a dejar Aquí El detalle También hago Clic Y La misma Situación Si le pongo Mucho Pues podemos Perder Ver y podemos Crear Lo que es Ruido Entonces Vamos a dejarlo Por acá Y ahora si Vamos a aplicar La máscara La máscara Acuérdense Lo negro No aparece Lo blanco Es lo que se Enfoca O lo que Aplica la máscara Entonces Lo voy a poner Por acá Para no aplicar Nada de lo que Aparece en negro Que viene siendo El cielo Ahí está Fíjense ustedes Vamos a ver Un antes y un después Mi fotografía Se encontraba Así Fíjense Como Como se desenfoca Completamente Y gracias a esta ventana La hemos dejado De esta manera Y podíamos Revisarla Inclusive Donde están Estas florecitas Fíjense Como se ve Lo voy a quitar Fíjense Como se desenfoca Como nos ayuda Esta ventana Y así Lo enfocamos Fíjense ustedes Tal vez Pudiera Yo ponerle Un poquito más Para todavía Lograr más enfoque Vamos a ver Mi radio Si yo creo Que así Estaría mejor Y Usen Esa técnica De aplicar Alt O Option Y hacer clic Porque Nos ayuda Mucho En nuestras fotografías En cuestiones De enfoque Vamos a ver Seguimos Revisando Nuestra fotografía Para ver El detalle De nuestra fotografía Y al mismo tiempo Conectarlo Y desconectarlo Lo voy a desconectar Para que ustedes vean Mi fotografía Mi fotografía se encontraba Así Fíjense como se ve borroso Espero que lo estén notando Y lo hemos dejado De esta manera Si yo me alejo Ahí está la fotografía Lo voy a quitar Y así Y así lo hemos dejado Voy a acercarme Uno a uno Para que ustedes vean Que es como Se debe revisar Una fotografía Y lo voy a quitar Vean como cambia Y lo voy a poner Esta es la forma Correcta De revisar Una fotografía Quitamos ruido Y la foto Se ve Mucho mejor Muy bien Vamos a hacer un ejemplo Ahora con Con una fotografía Tomada En la noche Aquí tenemos Esta fotografía De este joven Que en los básicos Movimos todo esto Y vamos a ver El producto de esto Nos vamos al detalle Nos vamos Uno a uno Y vemos Que tenemos Mucho ruido Me voy a acercar Para que ustedes vean Un poco más Vean cuánto ruido Tiene esta fotografía Que se tomó De noche Por todos lados Tenemos ruido Inclusive en su pelo De él En todos lados Entonces en nuestra Ventana de detalle Vamos a usar La luminancia La luminancia La llevamos Hacia el lado derecho Fíjense como baja El detalle El detalle Lo podemos Poner por acá Para que no perdamos Mucho detalle Pero si que Se mueva un poco Ese ruido Que tenemos Vamos a subir Un poquito al detalle Ponemos un poquito De contraste Y el color También le quitamos Al color Fíjense como tiene aquí Se lo voy a quitar El detalle También se lo voy a poner Y el suavizado Creo que estaría bien así Vamos a ver A este punto Un antes Y un después Mi fotografía Se encontraba Así La hemos dejado De esta manera Increíble Ahora vamos a ver Lo que es El enfoque Entonces mi enfoque Lo voy a subir Para acá Para el lado derecho El radio Voy a utilizar La tecla Para ver Donde aplico Ese radio Fíjense Contrabajo Se ve Ahí se ve La cara de él Del lado izquierdo Abajo Ahí está El detalle También lo podemos Lograr por acá Y la máscara La máscara Esta es muy importante Porque quiero enfocar Partes Importantes Como son las frutas O las flores Y la dejaría De esta manera Me voy a acercar Uno a uno Para ver Mi fotografía Ahí está Y vamos a revisar Un antes Y un después Mi fotografía Se encontraba Así Vean ustedes Ahí está Se ve Uno a uno Se ve Todo el El grumo O todo el ruido Y la hemos dejado De esta manera Logrando Una mejor fotografía Lo voy a quitar Aquí A esta distancia Ahí está Fíjense Como sale Todo ese grumo Hasta esta distancia Y hemos logrado Esta fotografía De noche Se aprecia Más Cuando tenemos Ruido Después de haber Pasado Por la ventana De básicos Enfocar Selectivamente Con el pincel De ajuste Pero este tema Lo vamos a ver En dos tutoriales Por lo pronto Es la parte Uno Donde vamos a dar Todas las instrucciones Necesarias Para trabajar Correctamente Este tema Cuando estamos Trabajando Una fotografía Que es lo primero Que hacemos Prácticamente Nos vamos A básicos Y empezamos A veces Le ponemos Un poquito Más de exposición Le ponemos Un poquito De contraste No mucho Vamos a ponerle Aquí Las altas luces Las vamos Midiendo Las sombras Pues las ponemos Por acá Los blancos Los ponemos Aquí Y los negros Los ponemos Por acá Depende De cada fotografía Como siempre Les digo Les pondría Un poquito De claridad Intensidad Y un poquito De saturación Tal vez Le movería Yo A la temperatura Fíjense Para Tener Perfectamente Mi color Y en este Punto Me gustaría Enfocar Selectivamente Partes De mi Fotografía Lo vamos A realizar Con este Pequeño Este pequeño Es mi Sobrino Se llama Patricio Y le decimos Pato de cariño Y con él Vamos a trabajar Muy bien Lo primero Que yo haría Y yo les aconsejo Es que Para ver Mejor La fotografía Porque ya Estamos En un punto De ver Todo Más Profesional Estamos Considerando Que las personas Que están viendo Este tutorial Ya tienen Conocimiento Del Lightroom Lo que haríamos Entonces Es quitar La parte Izquierda De mi panel Para que Tenga yo Más espacio Y pueda ver Mejor ¿Cómo lo hacemos? Aplicando Primero La tecla La tecla Shift Y el tabulador Y lo veríamos Así Después ¿Qué haríamos? Aplicando Comando O Control Y la tecla F8 Para que nada más Nos salga Del lado derecho Voy a cerrar esto Nuestro panel Con el que vamos A trabajar Si necesitamos Nuestra barra De herramienta Que se encuentra Aquí abajo Tan sencillo Como aplicar La letra T De Tío La voy a aplicar Y nos aparecen Las herramientas De abajo Porque podemos Necesitarlas Muy bien Después Nos iríamos A nuestra herramienta Que se encuentra Aquí Del lado derecho Arriba Donde está Mi mouse Hacemos clic Y se nos abre Todo esto Buscaría yo Lo que es Trabajar con enfoque Acá aparece En exposición Porque fue lo último Que trabajé Con esta herramienta Entonces Lo que hacemos Es hacer clic En el menú Que se encuentra Aquí Y buscar Definitivamente Lo que es Enfoque Lo señalamos Y fíjense Como se mueve Mi enfoque Se mueve Al 55 Para enfocar Selectivamente Ciertas partes Que yo decida En mi fotografía Tenemos que conocer Las características Del pincel Como podrán apreciar Tengo seleccionado El pincel Por eso se abrió Esta ventana Pero no veo La punta del pincel Como la vemos Nos tenemos que ir A esta parte Donde dice pincel Y por ejemplo El tamaño Este control Nos sirve para ver El tamaño De lo que es La punta De mi pincel Donde voy a pintar El desvanecimiento Que es esto Del desvanecimiento El desvanecimiento Se usa Cuando Como podrán ver El círculo interior Este que está aquí El interior Como podrán ver Se va desvaneciendo Lo que estoy enfocando O lo que estoy pintando Hasta llegar Y exista Una transición Porque Si queremos algo Muy exacto Lo tendríamos que poner Digamos Cerrado Para que se pintara Pero en este caso Como quiero un desvanecimiento Lo pondría yo En tal vez Un 35% Y el flujo El flujo Que quiere decir Si yo lo llevo Al 100% Cuando yo pinte Va a pintar De golpe O va a enfocar Exactamente Lo más fuerte Que pueda Y en este caso Yo quisiera Que tenga Un flujo Conforme yo vaya Definiendo Que partes De mi fotografía Quiero enfocar Más Entonces tengo Que mover Este control En este caso Lo movería yo Tal vez Al 30% Y ahora si Vería yo El tamaño Y Lo pondría yo Muy pequeño Para Empezar a trabajar Aquí En su cara Pero también Tengo que determinar Que cantidad De enfoque Voy a querer Entonces Acuérdense Que estaba en 55% Lo pondría yo Más fuerte Inclusive Para que ustedes Puedan notarlo En video Vamos a ponerlo En un Que será 88% Y empezaría Yo a pintar Fíjense Pero No estoy viendo Nada ¿Por qué sucede esto? Sucede Porque no estamos Viendo Lo que es Mostrar La superposición De máscara Seleccionada Que se encuentra Aquí abajo Como podrán ver Aquí Donde está mi mouse Lo voy a prender Para que ustedes vean Y acá me dice Donde estoy pintando Lo habrán visto Lo pueden notar En rojo ¿Verdad? Y quiere decir Que estoy Aplicando Un enfoque En toda su cara Si yo quisiera Enfocar Por ejemplo Más sus ojos Y su nariz Y su boca Que pues De acuerdo a las opiniones De muchos fotógrafos De lo que debe estar Más enfocado Los ojos Las cavidades De la nariz Y la boca Entonces Pues Tendría yo que Primero que nada Hacer más pequeño Mi pincel Hacer un poco más pequeño Y pasar constantemente Al ojo Y quiero que vean Cómo se va viendo Más fuerte El color rojo Porque estoy Pasando Constantemente Para que Estas partes Quiero yo Que se Enfoque más O sea Lo que son sus ojos Lo que son Su nariz Lo paso Constantemente Y por eso El flujo Lo puse bajo Y lo que es Su boca Y sus labios Y en esa forma Me diría La máscara Donde estoy aplicando Mayor Enfoque En esta fotografía Cuando Suponemos Que ya Terminamos De enfocar Lo que queremos En diversas Formas Más fuerte En lo que es La boca La nariz Y los ojos Pues vemos Extraña nuestra fotografía Para poder verlo Quitamos la máscara Es este cuadrito De acá Ya la quité Y de todos modos En cualquier momento Yo puedo ir A este punto Que está acá Que es el icono Que pone mi pincel De ajuste Para que en el momento Que yo ponga mi mouse Ahí Vean Cómo está mi máscara En cualquier momento Puedo ir Y lo puedo ver Pero como podrán apreciar También Existe ahí un punto Que no me permite Ver bien Lo que Estoy haciendo Digamos Parte de su boca No me permite Verlo bien Porque está este punto Este punto Se crea Para que nosotros Sepamos Donde está Este ajuste Y podamos poner Nuestro Pincel Y mostrarnos La máscara Pero Es porque Tenemos en la parte De aquí abajo Mostrar Editar Puntos Y tiene La palabra Siempre A mí me gusta En lo personal Ponerlo En automático ¿Por qué En automático? Porque en el momento Que yo entre Aparecerá el punto Pero si yo salgo Y me voy Por ejemplo A mi panel Desaparece Permitiéndome Vean Cada vez que entro Y cada vez que salgo Me permite Quitar ese punto Y apreciar Mejor Mi fotografía Pero para apreciar Mejor los cambios Que he hecho Aplicamos El siguiente atajo En el caso De Mac Comando Más la tecla Más En el caso De Windows Control Más la tecla Más Lo voy a hacer En Mac Comando Más Más Y me acerco A la fotografía Barra espaciadora Para buscar Su cara Donde hicimos Nuestro trabajo Una vez estando cerca Entonces ya puedo Ir a este botón Que se encuentra aquí Donde está mi mouse Y si quiero ver Un antes Le hago clic Y así se encontraba Mi fotografía Y si le hago clic Hacia arriba Veré el cambio Si considero Que quiero más Enfoque todavía Pues definitivamente Lo puedo llevar Al 100% Y seguir pintando Esas partes Que nosotros Consideramos Que deben estar Más enfocadas Que son Los ojos Vamos a pintar Los dos ojos Esta parte De aquí Que es un niño Vamos a pintarle Aquí también Vamos a pintarle También sus cejas Para que veamos Más al detalle Esto Enfocarlo Mucho mejor Entonces Seguimos pintando Igual Su nariz Estas partes De su nariz Y definitivamente Sus labios Y lo que es Su labio De abajo Su lengua Porque tiene abierta La lengua Y escogí esta foto Porque me dio Mucha gracia Lo que estaba haciendo Estaba quejando Muy bien Y ahora si Vamos a ver Un antes Y un después Mi fotografía Se encontraba Así Y la he dejado De esta manera Ojalá puedan apreciar Lo que es Sus cejas Como se enfocaron Y sus ojos Y su boca Para esto Y para que ustedes Lo puedan notar Normalmente se ve En cualquier monitor Pero en video A veces no se nota Entonces me voy a acercar Un poco más Déjeme Pongo esto Al 2.1 Ahí está Ahí están sus ojos Y sus cejas Entonces Lo voy a quitar Para que ustedes vean Mi fotografía Se encontraba Así Y la he dejado De esta manera Fíjense De esta parte De sus pestañas De sus cejas Lo voy a quitar Ahí lo voy a hacer Vean como se ve Menos enfocado Lo voy a poner Y se enfoca Perfectamente Igualmente Si reviso Su boca Ahí está Lo voy a quitar Vean como se ve Borroso Lo que es su lengua Sus labios Lo voy a poner Se enfoca Mucho más Mi fotografía Si yo me quiero Alejar Nuevamente Barra espaciadora Le hago click Y regreso Donde me encontraba Ahí está Fíjense ustedes Si quiero ver Toda mi fotografía Comando Control Y el signo De menos Y ahí está Totalmente Mi fotografía Y si quisiera ver La máscara Que aplique Me voy Al punto Y la veo Y veo Exactamente Donde aplique Mayor cantidad De enfoque En mi foto Que fueron Las cejas Los ojos La nariz Y la boca Voy a mostrarles Un antes Y un después De lejos Mi fotografía Se encontraba Así Y le he dejado Así Si ustedes consideran Que este tutorial Es de utilidad Les pediría Que lo compartan Para que más personas Se vean beneficiadas Con estos tutoriales Que son gratuitos Vamos a continuar Con esta fotografía Porque quiero mostrarles También Que se pueden poner Dos ajustes En una sola Fotografía Y esto lo vamos a ver En nuestro siguiente Tutorial Muchas gracias a todos Por su atención Y hasta luego